ha llamado la atención este contraste con estas banderas está la azul turquesa y está la azul celeste con tutela obviamente esta es la que está registrada actualmente la que debe usarse está la otra allá en tutela que es la azul pero bueno aquí entre ellos están las dos banderas colocadas en dos instituciones del estado tanto el info como en tutela y el primer año tenga un problema